Y cambiemos de tema porque mire, la mezcla de cultura en la frontera se ve reflejada hasta en la música. Tal es el caso de Tribes, una banda que combina el género de mariachi con el de rock. Citlaly Ayon nos tiene la historia. Al son de las trompetas y la batería, la banda Tribes quiso traer esta fusión única a la frontera desde el 2016. Conformada por nueve integrantes que hacen esta agrupación aún más especial. De todos los nueve miembros, cada quien tiene una diferente carrera. Algunos son maestros, son arquitectos, ingenieros. Y sí, somos un grupo muy grande. El género es un poco diferente, es algo nuevo, es mariachi mezclado con una fusión de rock. Y esto surgió porque vivimos en la frontera, somos de una ciudad fronteriza que es donde tenemos nuestra cultura americana, pero también la cultura mexicana presente. Tribes se enorgullece en crear música que no es comercial. Ya que en sus letras tocan temas que no son tan comunes en la música actual. Temas como migración y el feminicidio son parte de su repertorio. Son unos temas que a veces son un poco difícil de hablar, pero nosotros con nuestra música queremos empezar esas conversaciones y traer atención a esas causas y a esas cosas que vivimos día a día aquí. Sin embargo, no olvidan de incluir las canciones clásicas de mariachi. Y por supuesto, fusionadas con el rock. Y este estilo diferente los ha llevado a varias ciudades en Estados Unidos y también hasta la Ciudad de México. Y en todos lados nos reciben con mucho amor y creo que siempre se sorprende de ver la batería más que nada mezclada con mariachi. Entonces siempre es bonito ver la reacción de la gente. Creo que es muy bonito sentir que hay gente aquí en El Paso que también siente lo mismo que nosotros sentimos de ser de dos diferentes culturas, de a lo mejor sentirse de un lado ni del otro, pero de los dos. Tribes quiere que esta fusión llegue a más personas y muy pronto sacarán su primer álbum. Citlalita y John, Telemundo.